lam taran Price damn tar an taran 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 latey hola oh sis a Roblox yo sé que no me pueden ver pero yo digo yo Yo estoy levantando la mano ahora mismo Bueno, iba a grabar un video Y mi tío Martín cada vez me enseña Buenos, más buenos juegos Ese es su computador que le regaló No, en realidad no le regalaron Les presta a mi tatuuito que es mi abuelo Yo le digo tatuuito por el bueno Vamos, la navidad Esperense, miren Voy a hacer un pequeño corte Y acá está Este es mi pandilla Mi cuello Miren como Tengo un poco para que se escuchen Miren, tengo un poco Ahorrele Corre caballito Ahorrele Agarran monedas Corre Deja Monedas Monedas Arre caballito No, como escucha Como caballo, como ven Arre caballito A ver, si estoy que puedo hacer este baile fácil Solamente tengo Hay que hacer parte de acá No sé si pueda No, 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 no No sé Pero que esto es más Yo tengo mil Perfecto Mientras bailo me dan plata Para comprarme Como estos gigantes ¿Qué? 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 No, no mami No mami Este es un bug Que me ha pasado desde Que me lo descargué Me ha divertido que te pase esto Bueno, entonces vamos a jugar otro juego Del cual podemos jugar Lucky Blocks No, no, lo que nos queda Bueno, aparte de los demás no me gustan tanto Bueno, el de Fortnite No les... Aquí estamos jugando Lucky Blocks No, mientras voy a ver esto Quiero que no me escuchan Porque si veo mi video Va a sonar muy despacio Así que voy a hablar un poco más alto Alto No A mi me gustan los mayores Eso es lo que se llaman señores Que me abren la puerta Y me traigan flores A mi me gustan los mayores Eso es lo que se llaman señores Que me abren la puerta Y me traigan flores Que me abren la puerta y me traigan flores ¿Por qué? ¿Por qué siempre tanto? ¡Boo! A mi me dio una buena señal No entiendo Bueno Bueno Entonces Vamos a jugar Otro nuevo juego ¿Se entiende? No No jugamos Roblox No jugamos No jugamos Mejor Vloggo Miral No Si Después de este video Voy a hacer un video de Free Fire Por si acaso Y por mientras voy a jugar Vloggo Miral Tinkerbeus 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 Acabo de hacer otro video Que saluda a la Jazmín Ceriche No, Jazmín Ceriche Por si acaso Jazmín Ceriche Una compañera mía de trabajo ¡Soy tonto! De escuela De trabajo Ah, que bueno, que feo Ah, ahora es una china Ah, ahora es una gema ¿La agresión? No me importa No, ya agresión No me importa Ya agresión No me importa Damos esto Bueno, la más cansada fue este Miren, por lo avanzado Pero no tanto O sea, lo más que tenía Miren, esto es lo que más cerca estoy Y lo más menos que estoy No, como aún estoy cambiando mi aspecto en cada video No, como aún estoy cambiando mi aspecto en cada video No, que miren Entonces, primero A ver Ese era mi primer video Mi primer video fue así Porque no me cambié de aspecto Después Todos fueron de dinosaurio Hasta cien Que eso me olvidé hacerle a los cincuenta Pero fue hasta... Cien que bueno que fue viral Y después me cambié el aspecto de oso Hasta cincuenta Que fue de nuevo viral Y me lo cambié el caballero Ya estamos En ochenta Veinte por estar ahí Cerquita Ahora voy a meterme acá Este es noob Pero Hacker Hot Superhot Hot Significa Dios Aunque yo gusta esta No me gusta tanto esta Pero Igual me gusta esta No Me voy a vender esta Porque me empezó a gustar Más que la otra Que es más fea Es así como a mi Que creo que quiero ponerme Esta Al fin Bueno, así era diferente Mata Fome Fome Bueno Súper 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 Bueno Voy a abrir cajas Por eso Esto está mal No tan No tan Joven Quiero ver un poco Porque me empecé con esas manos Que están ahí Última caja No jepang I can't wait to go to bed por si acaso suena mi whatsapp que me lo va a usar a ver no pro hacker si dios pero no lo tengo cuantos 10 minutos bueno voy a abrir en la ola de media es un nuevo vídeo y hoy espero que les guste el vídeo también suscribirse a dejarla en los comentarios para saludarlo y bye bye y 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